hola a todos cómo están bienvenidos bueno en este vídeo vamos a hablar con respecto a algunas noticias del mundo del bien así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y comenzamos con el sino new los bellos chicos siguen en corea del sur disfrutando de su hermoso viaje además que el día de ayer los chicos tuvieron una conferencia de prensa con los medios coreanos estuvo si estuvo no new y también estaba tommy realmente esto es una buena señal ya que le abre puertas a los chicos en ese país también el día de hoy compartieron algunos momentos en los cuales podemos ver de que ambos estaban comiendo juntos se fueron a cenar también estaban comiendo heladito como ustedes pueden ver y si tomándole fotos a no new también tuvieron un evento el día de hoy en el cual este pudimos ver hermosos momentos por ejemplo un momento el cual albrotó a todo el mundo es este ya que si dijo frente a todo el mundo frente a las cámaras de que no new no new tiene un cuerpo suave y muy lindo y pues todos los fans estuvieron gritando gritando de mucha emoción al ver de que si confesó esto note que no new tiene un cuerpo suave y lindo así que bueno veamos algunos momentos super lindo continuamos con apple y bueno apuesta en parís disfrutando de su viaje está visitando diferentes lugares pero bueno algo lo cual pasó el día de hoy y que emocionó a todos los fans es con respecto a esta videollamada si amigos ap o ip mail hicieron el día de hoy una videollamada lo cual emocionó a todos los fans podemos ver de que ap o email a pesar de la distancia p mael en tailandia pues ap o en parís a pesar de todo eso pues los chicos se extrañan y veo como se extrañaban tanto hicieron esta linda videollamada ap o ahí súper feliz súper contento con una sonrisa colgate y p maile también sonriendo al ver a su querido ap o así que bueno esperamos de que ap o regrese muy pronto a tailandia para que los chicos estén juntitos pero bueno este momento a todos nos dio mil años de vida con respecto al actor strong el actor quien trabajó en la serie wakdaduk junto al actor orio ya que ambos fueron protagonistas y también trabajaron con otros actores en esa serie bl bueno el actor mediante sus redes sociales publicó esta foto en la cual podemos ver de que está felicitando a una personita y le está celebrando su cumpleaños el actor escribió esto celoso de mí mismo teniendo un novio tan lindo feliz cumpleaños y claro esto alboroto a todos los fans ya que al ver la publicación que hizo el actor strong pues básicamente nos está mencionando de que los chicos son novios así que bueno digamos ustedes qué opinan con respecto a esto vemos que el actor strong subió esta linda foto en la cual nos menciona de que esta personita es su novio digamos ustedes qué opinan y bueno todos los fans le decíamos todo lo mejor del mundo pura felicidad a esta linda pareja vamos con barco y bueno el día de hoy el actor nos invita imita a todos los fans a que vayan a escuchar la canción de la cantante benita barco menciona de que vayamos a escucharla juntos así que bueno no se la pierdan la canción está completamente hermosa muy linda y claro en este vídeo clic podemos ver a nuestro querido barco así que bueno darle puro pero puro amor recordemos que esta sería su primera aparición no en un vídeo musical y claro y jeff apoyando barquito ya que el día de ayer también jeff lo apoyó mediante su cuenta de instagram además no se olviden que mañana se realiza este evento como una conferencia en la cual nos van a dar más detalles con respecto a las nuevas series biel estas series que van a hacer colaboración entre tailandia y corea del sur recuerden que aquí van a estar varios artistas entre ellos va a estar jeff barco y también miu supasic así que bueno déjenme comentar ustedes qué opinan y si están emocionados en lo personal yo sí así que bueno esperar qué novedades y qué sorpresa nos trae este evento que se realiza el día de mañana Continuamos con Bible y bueno el día de hoy Bible compartió esta linda foto mediante sus redes sociales confirmando de que Bible es el nuevo presentador de Caniva así que bueno esto nos da bastante felicidad así que felicidades a nuestro querido Bible a seguir apoyando apoyándolo a él en sus diferentes proyectos y eventos no los cuales él tenga también muy pronto este Bible también va a tener un evento con la marca pastel y bueno amigos les comento que en Tailandia ya es 4 de marzo así que todos los fans todas las burbujas de ambos fandoms tanto como de Bible y también de View estamos de fiesta ya que el día de hoy es el aniversario bueno cumple dos años en lo cual tanto como View y Bible le dieron el nombre a cada uno de sus de sus fans así que bueno feliz aniversario a todas las burbujas feliz aniversario al fandom de View y feliz aniversario al fandom de Bible así que bueno segundo aniversario como les dije así que bueno a darle puro pero puro amor a estos bellos chicos continuamos con esta serie bien la cual se estrenó el día de hoy un jefe y un bebé y bueno esta serie se viene con todo además de que los chicos los protagonistas tienen mucha pero mucha química el force bug así que bueno déjenme sus comentarios ustedes qué opinan y si ya vieron el primer episodio qué les pareció continuamos con esta pareja muy linda que es el force bug y bueno el día de hoy el force bug estuvieron juntitos jugando divirtiéndose además que se compartió este clip en el cual vemos de que Pig tuvo un pequeño accidente se cayó de la patineta vemos de que Ford le está enseñando este a patinar a jugar entonces él sin querer se cayó y pues vemos de que Ford está bastante preocupado por Pig además de eso también se liberó este click el cual emocionó a todo el mundo todos los fans están súper súper emocionados ya que este click se ha hecho bastante bastante viral este vídeo corresponde a una sesión de fotos en la cual se puede ver que los chicos están muy pero muy cerca demasiado cerca tanto así que ya están a punto de darse un besito además de que Ford le rosa con sus labios la nariz de Pig como les dije este vídeo se ha hecho bastante viral y todo el mundo pues está bastante emocionado por ver la gran cercanía de Ford de Ford y lo cómodos que se ven los chicos no ellos se sienten bastante cómodos estando juntitos así que bueno Ford siempre dándonos mil años de vida digamos ustedes que opinan con respecto a este hermoso momento de los chicos todo terminamos el vídeo por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho